Gloria, ¿se lo dijo o no? ¡Mójame la tira! ¡Claro! Voy a estudiar, yo me quiero preparar Para así no depender de un hombre que me mantenga Voy a luchar pa' no dejarme humillar Ser una profesional y dejar de ser sirvienta Con mi diploma yo ya le podré brindar A mis hijos bienestar si el hombre de mí se aleja Y hoy en día, ya como están las cosas Es mejor prepararse que no tener sorpresas Y hoy en día, ya como están las cosas Es mejor prepararse que no tener sorpresas Pues yo no quiero depender de un hombre Porque da todo tenerlo que aguantar Pues yo no quiero depender de un hombre Porque trabaja tenerme que humillar Míreme a mí, ya no le como de nada Y entonces cuando seas profesional le dejas a un lado Para eso estoy estudiando ¡Claro! Si se marchó y ya no quiere ayudar Siendo yo un profesional, todo lo puedo afrontar No rogaré, tampoco suplicaré Porque pa' eso estudié, pa' poderme sostener Con mi diploma yo ya le podré brindar A mis hijos bienestar si el padre de mí se aleja Y hoy en día, ya como están las cosas Es mejor prepararse pa' no tener sorpresas Y hoy en día, ya como están las cosas Es mejor prepararse pa' no tener sorpresas Pues yo no quiero depender de un hombre Porque da todo tenerlo que aguantar Pues yo no quiero depender de un hombre Porque trabaja tenerme que humillar Se liberaron de esa mujer Que quería fue el mismo Pues yo no quiero depender de un hombre Porque da todo tenerlo que aguantar Pues yo no quiero depender de un hombre Porque trabaja tenerme que humillar Te amo y siempre Y hoy en día, ya como están las cosas Ya como están las cosas Gracias.